Bienvenidos nuevamente al curso Crea tu sitio web con Wordpress En esta parte del tutorial aprenderemos a instalar la aplicación de Wordpress desde nuestro hosting para empezar ya a crear nuestro sitio web Nos encontramos en el cPanel Vamos a colocar acá nuestro nombre de usuario y la contraseña para iniciar sesión y acceder al panel del hosting Estos datos ya como les repito lo tenemos o nos ha llegado en un mensaje de correo electrónico cuando realizamos el pago del servicio de hosting También lo podemos ubicar acá en el área de usuario El área de usuario es cuando nosotros nos suscribimos por primera vez a Manahosting Colocamos nuestro nombre de usuario, creamos nuestro nombre de usuario y contraseña y una vez que estemos acá en esta página vamos a acceder donde dice mis servicios y estamos acá en nuestro hosting que hemos adquirido vamos a darle clic acá en Banner Starter Deluxe y en esta parte de la derecha, bueno acá también encontramos el como hemos visto en el video anterior, los DNS y en esta parte de la derecha podemos ver que dice Logging Cpanel y Logging Webmail significa que desde acá podemos acceder al Cpanel, vamos a darle clic a ver y hemos accedido a lo que es el panel de nuestro hosting nos aparece directamente porque ya hemos colocado ya la contraseña de la misma forma podemos acá acceder a lo que es el webmail para ver nuestros correos electrónicos los correos que hemos creado bueno vamos a ir desde acá, Cpanel, contraseña, nombre de usuario, contraseña e iniciar sesión accedemos entonces a lo que es el panel de nuestro hosting y vamos a dirigirnos en la parte final para la instalación de WordPress podemos instalarlo desde acá o también desde acá donde dice software desde esta parte donde dice obstáculos, apps e installer vamos a darle clic acá nos aparece todas las aplicaciones, en este caso WordPress, Honla, Prestashop, etc. entonces nosotros vamos a instalar WordPress vamos a darle clic acá solamente lo paso el mouse, me aparece esto le damos clic donde dice instalaciones nos aparece esta página donde nos dice acá instalar luego más abajo dice formulario de instalación seleccione protocolo acá podemos seleccionar si queremos que al inicio sea de esta forma o que empiece con www yo voy a elegir esta parte de acá para que empiece www.createusitiowebconwordpress efectivamente acá dice el dominio por favor seleccione el dominio donde se instalará el software en este caso WordPress si tenemos acá otros dominios que hemos adquirido pues vamos a poder verlo en este caso solamente tenemos uno solo y lo dejamos ahí entonces luego dice directorio acá dice el directorio es relativo al dominio y no puede existir a ver, vamos a explicar un poquito esto y para ello voy a abrir acá mi sitio web productodigital.net este es un sitio web que tengo www.productodigital.net y a su vez tengo otro sitio web en este caso ya sería como un subdominio donde dice blog después del productodigital.net barra blog vamos a acceder y este sería prácticamente otro sitio web este es mi blog y acá como lo pueden ver arriba dice productodigital.net barra blog eso significa que yo desde aquí puedo crear aparte de crear mi sitio web que es con .com puedo crear otros subdominios una barra y colocar acá los directorios que yo deseo en este caso acá yo he colocado blog puedo colocar también si deseo otros como curso lo que yo deseo en este caso nosotros queremos instalar el wordpress en nuestro dominio propio que es www.creatusitioweb.com con wordpress.com y para ello esto tengo que eliminarlo porque no quiero que tenga ningún directorio ningún directorio ya posteriormente vamos a nosotros querer tener otros sitios web que sean de esta manera como subdominios y vamos a instalarlo colocando acá un directorio el directorio que nosotros querramos eso lo vamos a ver más adelante también vamos a hacer eso como instalar acá un directorio y tener otro sitio web luego vamos a dejarlo en blanco acá continuamos acá dice nombre del sitio vamos a colocar acá un nombre el que deseamos por ejemplo crear sitios web con wordpress ese va a ser el nombre del sitio descripción del sitio acá podemos colocar una descripción de que trata el sitio web voy a poner por ejemplo curso para aprender a crear sitios web nada más cursos curso para aprender a crear sitios web habilitar esto lo voy a dejar en blanco tal cual está vamos a seguir abajo acá dice cuenta administrador usuario administrador y contraseña administrador estos datos nos va a servir para poder acceder a lo que es el editor de nuestro sitio web con wordpress entonces acá vamos a podemos dejarlo en admin o colocar un nombre que nosotros deseamos voy a dejarlo en admin pueden ustedes colocar cualquier nombre que desean como nombre de usuario por supuesto y acá una contraseña voy a colocar acá una contraseña entonces mi nombre de usuario sería admin todo esto siempre tienen que anotarlo ustedes aunque nos puede llegar también en nuestro correo electrónico estos datos voy a colocar acá entonces la contraseña acá me parece strong significa fuerte si no me equivoco que está muy bien la contraseña y luego acá abajo me dice email administrador en este caso este correo no funciona correo que me lo están creando voy a colocar acá entonces un correo electrónico el cual fue soporte el que creé soporte crea tu sitio web con wordpress que aún todavía no funciona porque recién estamos creando nuestro sitio web pero vamos a colocarlo allí nomás luego seleccione el lenguaje por supuesto nosotros queremos que la hora de crear nuestro sitio web nuestro editor de wordpress esté en español vamos a dejarlo en español seleccione plugin entonces vamos a dejarlo tal cual está luego dice opciones avanzadas no vamos a tocarlo eso luego dice seleccione un tema un tema o plantilla y acá dice nota esto es opcional si no seleccionas por defecto va a aparecer una plantilla determinada no vamos a dejarlo tal cual está no vamos a mover nada ya por defecto nos va a aparecer una plantilla y nosotros vamos a poder escoger la plantilla que nosotros deseamos de forma gratis y también vamos a poder colocar una plantilla que podemos descargarlo de internet o comprar uno mucho más profesional y por supuesto instalarlo eso por supuesto también lo vamos a hacer y luego acá abajo nos dice instalar y luego dice mandar detalles de instalación por email entonces acá nos van a mandar seguramente los datos las contraseñas el nombre de usuario que hemos colocado entonces vamos a colocar por supuesto acá un correo que funciona y le doy click donde dice instalar acá dice comprobación de datos está subiendo 5% 8% vamos a esperar que llegue al 100% y después de unos segundos me sale enhorabuena el software ha sido instalado correctamente wordpress ha sido correctamente instalado en en www.creatusitiowebconwordpress.com luego dice admin URL creatusitiowebconwordpress.com barra WP rayita admin este es el enlace que vamos a utilizar para poder acceder al editor y empezar a crear nuestro sitio web con wordpress luego dice esperamos que el proceso haya sido de su agrado y como hemos colocado nuestros datos seguramente ya nos ha llegado a nuestro correo pues los datos nuestra contraseña nuestro nombre de usuario vamos a revisarlo efectivamente acá hay un mensaje nueva instalación de wordpress vamos a acceder y acá dice bueno nuevamente dice se ha realizado la instalación de wordpress acá está la URL del sitio web luego la URL el enlace para poder acceder al editor vamos a darle clic entonces y por supuesto abajo también está el nombre de usuario y la contraseña luego otros datos más voy a acceder a la URL para poder acceder al editor este es el editor el inicio del editor vamos a colocar entonces acá el nombre de usuario y acá la contraseña el nombre de usuario es admin y si ustedes eligieron otro nombre pues va a aparecer ese otro nombre luego la contraseña control B puedo colocar acá recuérdame para la siguiente vez ya no me esté pidiendo colocar nuevamente el nombre de usuario ni la contraseña sino directamente accedo al editor le doy en acceder y efectivamente acabamos de acceder al editor para empezar a crear nuestro sitio web con Wordpress acá tenemos las opciones las herramientas que por supuesto se les va a explicar también paso a paso para que sirven todas estas herramientas las opciones cada rincón del editor se les va a explicar para aprender de una manera eficiente a crear el sitio web con esta excelente plataforma que es Wordpress que es la herramienta que es así lo que sí es que es